Hoy estuvimos con el profe Igino hablando un poco sobre la experiencia de anoche que hicimos un recorrido territorial en el Petroneo Álvarez, entre esas pues miramos varios puntos, respondimos a muchas preguntas, una de esas era que marcó mucho cuáles eran los precios de las bebidas tradicionales y las cosas así en los territorios y cuál era en este evento y nos dimos cuenta que se elevan muchísimo los precios, que hubo mucha contaminación, que hubo mucha gente, hubo aglomeración de personas, sentimos y vimos la necesidad de que tenía que ser un espacio más grande porque ahorita pues no, 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 vimos que había muchísima gente y no había mucho control. En el segundo día de la tercera jornada teórica de la cuarta cohorte de la Universidad Intercultural de los Pueblos, iniciamos con el programa Análisis del Modelo de Desarrollo y Derecho de los Pueblos, donde se hizo un análisis del recorrido territorial que tuvimos el día anterior que fue hacia el Petroneo Álvarez. Después de hacer un diálogo de saberes acerca de las percepciones, el análisis de qué impacto generó el evento, pues procedimos a realizar la revisión de un compromiso que teníamos, el compromiso era tomarle fotografías a los alimentos que producíamos en nuestros hogares, entonces pues se proyectó y encontramos variedad de alimentos como hortalizas, frutas, hay quienes producían huevos, carnes y demás y hubo un contraste fuerte entre quienes no producían nada, producían poco en materas que es lo que les posibilita en los lugares urbanos, por decirlo de alguna manera. Después de hacer ese ejercicio, se hizo una lectura y un análisis del territorio a través de fotografías y de cartografías para ver cómo es el uso que se le da en el mismo territorio y si está en función de qué, de las comunidades o del capital. En ese ejercicio se logró profundizar mucho en la utilidad del espacio y las formas distintas de pensar y organizar nuestro propio territorio. Entonces ese ejercicio consiste en hacer una lectura muy aguda del territorio, de ver qué uso se les da, quiénes están, cómo la habitan y qué impactos pueden generar las acciones que hacemos o que se generan sobre nuestros territorios. Gracias. Gracias.